2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 No, es falta que se vayan, mira Hay que esperar a que se vayan En cuanto ya terminemos de salir Ya salimos normales otra vez ¡Aquí va! 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 Agarra a mi niña y no te ve aquí ¡Vámonos amor! Ahorita que se han salido corriendo nos van a aspirar Pero ahorita en cuanto veas que nos vamos a bajar corriendo y nos vamos a meter hacia atrás ¿Hacia atrás? No, hacia atrás es donde no va a haber mucho dios tan salido para afuera ¿Hacia allá? Hacia allá es un experimento con acá ¡Vámonos, dale, dale! Hasta aquí monstruo No, aquí No, aquí Te했다 No, aquí Ahí advancement Por aquí ¿Debo ir a átparente嗎? De hecho nunca se venga mucho de aquí Aquí, aquí A total No� No, 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 no.